¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! Müller se prepara para su remate. ¡Viene el tiro! ¡Gol! ¡Qué bien aguantó la presión este hombre! Bernardo Silva se prepara para patear el segundo penal. Excelente remate. Se perfiló, engañó el arquero y se lo tiró la otra punta. Ahí se acerca el segundo pateador. La tiró afuera. Increíble. Había engañado al arquero, pero terminó pegándole mal. Pone la pelota en el punto penal. Manchester puede tirar la ventaja. Dos goles. ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado. Están dos abajo. Tienen que marcar si quieren seguir con alguna chance. ¡Pegó en el palo! ¡Oh! Señores, pegó en el palo. Debrin se va a adelantar. ¿Qué estará pensando en este momento? Podrá darle el triunfo a su equipo. ¡Atacó el arquero, señores! Una salvada tremenda en el momento justo. Bayern Múnich tiene que convertir o se termina el partido. Bayern Múnich tiene que meter este penal para seguir en carrera. ¡Gol! Todavía siguen con posibilidades. Jundogan se prepara. Podrá sentenciar la historia. A ver si se viste de héroe, señores. ¡Atención! ¡Es el gol de la victoria, señores!